¡Ja ja 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 ja! ¿Qué tal amigos? Se encuentra con ustedes el Pirata de la Chontalpa informándole nuevamente desde Cárdenas, Tabasco. Esta vez pudimos captar unas imágenes donde un gato es acechado si, así como lo ve usted en las imágenes que les vamos a mostrar, un gato es acechado por unos perros el cual, este gato salvó una de sus siete vidas. ¿Qué tal? Si vamos a verlos. ¡Gracias! Espero que les haya gustado esta información que le llevamos hasta sus hogares. Recuerde, el pirata de la Chontalpa anda suelto. Yo me regreso con mi tripulación al barco y les recuerdo que si usted no ve bien, yo tampoco.